Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy en exclusiva tenemos la Black Week, chicos y chicas, con 6 cajas totalmente nueva, pero además si damos a este botón hay descuento en un montonazo de cajas más. Como siempre chicos y chicas nos vamos a centrar en las nuevas, vamos a abrir todas y cada una de ellas para ver cuál es la más rentable y al final habrá una batalla de cajas espectacular, así que vamos al lío. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los dos pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositante de 30 dólares, 3 AKB de Monster y el mega sorteo del MET5 M4 1S Fader para aquellos que depositéis 50 o más. Os recuerdo que si entráis al sorteo de las M4, al de la AK podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto 50 pavetes, 8 oportunidades de conseguir estas skins. Así que vamos al lío chicos y chicas, tengo ganas de probar las nuevas cajas, la verdad, vamos a darle cañita de la buena. También tiene modo Joker, muy interesante, 2,75€ lo que vale, evidentemente las tagas. Yo me conformo, fijaros, con una Containment y una Golden Coil, a ver si conseguimos algo, pero como siempre las cajas baratas son muy complicadas de sacarle beneficio. Empezamos chicos y chicas, la M4 creo que vale algo, 6 pavetes, bien, 3 pavetes por aquí, o sea ha salido rentable, me gusta lo que veo. Pero segunda oportunidad chicos y chicas, al menos, joder, el au camaleón, que asco le tengo a este arma, por favor. 5 pavetes, 2,77€, 2,90€, bueno, no parece que se palme en exceso en esta caja, la tricky choice, no está nada mal. La elite build, depende del estado, pero creo que está muy cascada. Bueno, en esta la verdad que nos hemos estampado. A ver, para ser una caja barata, en algunas hemos ganado. Vamos ahora a la de 7,85€, me encanta que esté en orden, 7,85€, ok, tiene un llaverito, es interesante, cuchillitos, guantes, tenemos también stickers. La verdad que es una caja bastante, bastante variada, yo creo que nunca he visto una caja que tenga stickers, cuchillos, llaveros, etcétera, etcétera. Primera apertura, yo creo que ha sido un despropósito, solo ha habido, bueno, las dos sacas, sí, bueno, y el au camaleón, bueno, ni tan mal. Tres armas que nos han dado beneficio, vamos a buscar alguna más, ahí tenemos el sticker. Esta acá vale dinero, ¿no? Pensaba que era la jet set, pensaba que era la jet set y me estaba volviendo absolutamente loco. Un arma que vale bastante dinero, me he quedado un poco pillado, la verdad. Y bueno, seamos honestos, no nos ha salido absolutamente nada más allá de esa caja de 10 pavos. Caja de momento no recomendable, veremos luego en la batalla. Caja de 20 pavetes, esta ya empieza a picar, vale, hay un poquito de todo, guantes, cuchillos, 20 pavos cada una de las cajas, chicos y chicas. Aquí tiene que salir, bueno, las Plainsim tiene que valer bastante, ¿no? 42 pavos cada una, nos doblamos en dos de ellas y con esta también ganamos, vale, bien, me gusta lo que veo de momento. Segunda oportunidad, esta cajita Shopping Spray se llama, ok. Palmamos muchísimo, ¿no? Aquí hemos, pues hemos perdido todo lo que hemos ganado antes, básicamente. Así que la tercera es la que decides, Shopping Spray. Dame una alegría, por favor. Pues no, me va a dar 5 hostias porque creo que no ganamos en ninguna. Ganamos el M41S, qué pena, tío. Apuntaba, pero nos hemos estado, joder, esto ya cuesta bastante, ¿eh? 70 pavos, tú, a... Bueno, vamos a probar 3, ¿no? 70 pavetes, claro, hay skins que son la absoluta polla. Espero que nos toque alguna de ellas. Venga, dos tiraditas de 3 cajas, va, venga, va. Bueno, con Diamond Bridge, Golden Coil, más o menos, 143, 73, 240. Y hemos puesto 2, 10, hemos ganado 30 pavos, vale, de momento me gusta. Segunda oportunidad, chicos y chicas. Esta, no sé qué sea, Star Trek Factory New, Atver, no. Pues dos estampadas. Uf, está siendo como así, ¿no? En una nos va bien, en otra nos va mal. Lo que debería ser normal, también te digo. Ah, vale, pues son 150 pavos. Qué miedo, ¿no? Vamos a abrirla 3 veces, venga, va. Vamos a abrirla 3 veces, individualmente. Y luego haremos la apertura, chicos y chicas. Como sabéis, de la caja más cara, Dagas, 177. Hemos ganado dinero, me gusta lo que veo. Segunda caja, por favor, que sea algo... Vale. ¡Tacata! ¡Tacata! Para con Slime, 350 pavos. No sé si venderlo. De momento lo voy a tanquear, ¿vale? De momento lo vamos a tanquear, pero ya la apertura, pase lo que pase, ha sido rentable. Bueno, ahora me toca, claro. Evidentemente, déme cuatro roños a esta que valdrá 20 pavos, ¿no? Sobre los 75, muy bien, muy bien. Hemos ganado bastante dinero, estoy contento. Pero aquí viene lo que va a picar, pero vamos. 575 pavos, solo le voy a dar una oportunidad, ¿eh? A ver, lo peor que te puede tocar, que son 110 pavos de arma, por lo que veo. Como me toque, claro, la crack-off esta. Chavales, poner velitas, por favor, por mí. Por favor. 580 pavos, la caja más cara con diferencia. Vale, vale. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hagatá! ¡Se vencieron pavetes! ¡Joder, que sé que no me lo creo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok! ¡Joder! Vale, 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 vale. Hoy la cosa pinta bien, tío. Pinta bien. Vale. Pues vamos a meterle, chicos y chicas, a las nuevas. Ya probaremos el resto. A ver, quiero probar con las caras, la verdad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Con eso son 1300 pavos y tenemos 1453. Así que puedo meterle... Pues así se va a quedar. ¿Cuántas cajas son? 12 en total. 3 para 3. Modo clásico y me siento campeón, pero con todas, chavales. ¡Os ha lío! Nuevo evento, Black Week. Aprovechad los descuentos, chicos y chicas. Aprovechad los sorteos. Ahora, de hecho, la semana que viene se viene una buena. Porque empieza diciembre y voy a ser generoso con vosotros. Quiero que tengáis una buena Navidad de Jingle Bell, ¿no? Quiero que os vaya bien, chicos y chicas. Y además con el Piquem se va a liar, se va a liar en el canal. Venga, va. Vamos a ver si toca algo que merezca la pena. De momento la caja de 20 pavos. No voy a negar que ha sido un absoluto desastre. Solo ha habido esto de aquí, poco más. El AK también, por destacar. Contame en Bridge, pero le toca al Golden Coil. Ahí lo tenemos. Nos saca dinerito. Cuidado, chavales. Cuidado. Vale, la di... Bueno, la Cavi de Monse la ha tocado. Y también la M4. Me cago en la puta. ¡Qué reventada me está metiendo, eh! ¡Eh! La Isoforo, pero toca a la Unita IG. Tío, por favor. ¿Me puede salir algo a mí? ¿Que no le va a ganar al otro? ¿Algo? La Contame en Bridge, pero ahí también le toca. Joder. ¡Qué disastro, tío! Pues esto, chavales, se tiene que arreglar con un drop monumental. La Isoforo, de nuevo, la Bloodsport. ¡Qué paliza me está metiendo, por favor! A ver, queda la Counter esta. Le toca al Paracord. Claro. Pues esto está siendo trágico, eh. O sea, es que nos tiene que salir algo monumental. Eh, la Zaga... Bueno, una menuda de Tigertún, pues sí, sí. Pues muy bien, chicos. Pues ya estaría, ¿no? No, pues ahora un Kukri. Eh... Oye, creo que en la BG más heavy me han reventado, eh. Pero a niveles estratosféricos, ¿no? Irremontable. Con eso, irremontable. ¡Qué desastre, tú! ¡Uf! A ver, ¿puedo vender lo que hemos conseguido hoy? ¿Jugarme la otra? Un cuchillo pixelado que veréis el jueves, porque este vídeo, claro, lo he tenido que adelantar. El resto, estas tres de aquí, que aún me salen de intercambio, y el vale 7000 pavos, que no lo voy a utilizar, la verdad. Me la voy a jugar. No os voy a engañar. Eh... Se viene jugada atrevida, chavales. Uno, dos, uno... Uno, 1039. Tengo 1087. Ah, hemos empezado con 2000 y algo. Yo creo que con salvar esto, le voy a meter un clásico uno para uno. Y vamos a ver qué tal, chavales. Un clásico uno para uno. A ver, a ver si tenemos suerte y a ver si remontamos lo que nos acabamos de estampar. Pero hemos más jodido vender esos dos objetos, la verdad. Eh, la glock... ¿Pero cómo? ¡Que le sale Emerald! Yo estoy flipando, pero que hace una glock Emerald en esta página. ¿What? Qué desastre. Eh... Por favor, ¿algo? La Blaze vale bastante, ¿no? Thank God, tío. Qué mal... Estoy por irme, eh. Estoy por irme. A ver, 1600 aún así pierdo. A ver, vamos a crear otra. Uno para uno. Pero esto está siendo... Esto está siendo... Loco, eh. A ver, 1504 y tengo 1700. A ver, puedo hacer esto. Uno para uno de nuevo modo clásico. Y no pongo la cara para que dure el vídeo, ¿no? Porque si no, tres es esto. Madre del amor hermoso. A ver, esto es todo o nada. ¿Que le ha salido una glock? Estoy flipando, tú. O sea, la verdad es que aquí no sé... Se le está rifando. O sea, yo nunca en mi vida he visto en una página... A ver, el estado... No, no acompaña. Ahí, la verdad es que más allá de la glock Emerald hay que reconocer que esto está siendo una estampada, eh. Hasta que sale... ¿Por qué hablo? O sea, ¿por qué hablo? Vale. Venga, no nos saca tantísimo. 110 pavos. 110 pavos. Aca Vulcan. Buen estado, por favor. Agradecido con el de arriba. Eh... Sacamos ahora 80 pavos, si no me equivoco. Me salga a Vulcan M. 169. Bueno, si te toca una Vulcan, bien, ¿no? Asimov. Esta BN. Vamos rascando. Claro, aquí el problema, chavales, sin lugar a dudas, es que la última caja te puede reventar, ¿no? Como nos ha pasado antes. Madre mía, que te toque un arma de 17 pavos en una de 155 pavos. Por favor, algo que merezca la pena. Creo que gano. Pero gano muy poco, tío. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque es como que estoy... Estoy... O sea, si sigo estirando la cuerda, esto se va a acabar. Prefiero dejarlo esto para el próximo vídeo, chavales. Me voy a despedir porque ya sabéis cómo va. Cuando podáis os retiráis, chavales. A veces se gana, a veces se pierde. Pero si puedo evitar perderlo todo, mejor. Espero de corazón que os haya gustado. Dale caña a las cajas. La que os haya parecido a la mejor. Yo la verdad es que me voy con un poco de sentimientos encontrados con estas cajas. Exceptuando la última. Creo que está bastante bien la caja más cara. Pero claro, 600 pavos. ¿Quién lo puede meter? Le daremos caña. Si es el sábado, mirad por más, chavales. Lo dicho, que me enrollo. Muchísimas gracias por el apoyo. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.